La señora capitán de Corbeta, Diana Galeano, cumple una importante labor en la base naval número 6 ARC Bogotá. Ella es la jefe de la sección de contabilidad. Mi capitán, una oficial dedicada a su institución y a su hogar conformada por sus dos hijos. Quienes más que ser una motivación, son el motor de su vida personal y profesional. Veamos. En su oficina, en la parte contable de la base naval número 6 ARC Bogotá, la capitán de Corbeta, Diana Galeano, como todos los días, se dedica a revisar cada documento. Una labor de mucho cuidado por tratarse de temas de ejecución presupuestal. Un grupo de profesionales que cumple su misión al pie de la letra con los números bien claros. Contar con la fortuna, con angelitos al lado de uno que le ayudan muchísimo. No solo de pronto con la familia, sino las personas que están alrededor de nosotros, es una ayuda muy importante. Y creo que la labor de mamá para mí ha sido un poco más fácil por contar con ese apoyo de la gente. Pero esta jornada de trabajo no sería igual a las demás. Sus hijos le dieron esta especial sorpresa por el Día de la Madre, detalles que llenan el alma y motivan a seguir adelante con la mejor actitud. Mi mamá, ella trabaja mucho y sus amigas del trabajo la ayudan mucho en hacer sus cositas. Como también, ella es muy cariñosa con todas y también les ayuda como a hacer muchas cosas del trabajo. Cuando ellas no pueden hacer tal, cuando ellas tienen que hacer tal cosa, mi mamá va y les dice, oye, puedes ir a hacer lo que tú necesitas hacer. Por eso mi mamá es muy buena y por eso se merece un gran corazón. La Capitán Galeano ha estado en varias unidades de la Armada de Colombia, en sitios como Leticia, Puerto Carreño y Bahía Málaga. Ahí es cuando más ha sentido el apoyo incondicional de su familia, donde se hace necesario el amor, la comprensión y la entrega por los seres queridos. Gracias a Dios, o gracias a la Armada Nacional, pues tengo mi familia aquí en Bogotá y estamos los tres. Una oficial comprometida con su institución y en su rol como madre cabeza de hogar, lo que le ha traído muchas satisfacciones personales y profesionales. La institución me ha brindado muchas cosas, muchas cosas buenas. Me permite estar con mi familia. Hace dos años estamos nuevamente unidos los tres. Me agrada mucho mi trabajo. Como les dije, soy contadora pública y me he desempeñado desde que estoy en la Armada Nacional en ese rol. He sido jefe financiero, he sido contadora. Mujeres militares siempre asumiendo retos, construyendo familias sólidas y aportando desde sus profesiones y capacidades.